Necesitamos un plan de vacunación global inmediato. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sido enfático durante la 76ª sesión de la ONU que inició este martes sobre la importancia de enfrentar la pandemia, garantizando el acceso equitativo a vacunas. Implementado por un grupo de trabajo de emergencia compuesto por productores de vacunas actuales y potenciales, la Organización Mundial de la Salud, socios de Acta Celedator e instituciones financieras internacionales para trabajar con las compañías farmacéuticas para al menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que las vacunas alcancen el 70% de la población mundial en el primer semestre de 2022. Se espera que el presidente Joe Biden redoble sus esfuerzos durante la Asamblea General para avanzar en una iniciativa conjunta que incrementó el acceso global a vacunas. La Casa Blanca ha dicho que Biden planea pronunciar su discurso en persona el martes 21 de septiembre, algo que según Estefan Dujaric, vocero de Guterres, beneficiaría al programa de vacunación mundial COVAX, por medio del cual la administración Biden ha distribuido la mayor parte de las 110 millones de dosis donadas, según la Casa Blanca. Acogemos con gran satisfacción los anuncios que se hicieron recientemente por los Estados Unidos, que conducen un gran aumento de las vacunas COVAX disponibles a través de COVAX, y sé que otros países también lo han hecho recientemente. Abdulla Shadid de Maldivas asumió la presidencia de esta sesión que se enfocará en la recuperación de la pandemia, los derechos humanos y la revitalización de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.